¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos con SkinClub y antes de comenzar, atentos a la ida de hoya que acaba de pasar en la caja de Akash. Lo he visto, es que lo he visto. Hace 20 minutos se han sacado una Fizer Pen Well-Worn en bastantes gastados de 410 dólares en una caja de 3. ¿Cuándo me va a pasar a mí eso? Bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo del día de hoy. Vuelve SkinClub, la peña sacándose de todo. Y lo más importante de todo es el tema de los upgrade. ¿Qué está pasando con las skins? ¿Por qué están costando tanta pasta? ¿Qué pasa con armas como esta que costaba 500 pavos hace una semana y que cuesta 1.300? ¿Qué pasa con la Field Tested Whale Lotus? ¿Qué es el arma que estamos sorteando para depositantes? ¿Que la sacamos por 1.000 dólares hace una semana? ¿Qué cuesta 1.500? ¿Que estamos sorteando un arma de 1.500 dólares? De verdad, o sea, que no, que no, que no, que no. Lo primero de todo y como en cada uno de los vídeos de SkinClub, recordaros que la página la tenéis en la descripción. Si queréis abrir cajas de Counter Strike con mejor porcentaje, pues tenéis ahí el link. Pero es que además, desde el link si entráis, veréis la página normal y además en medio un cuadradaco, así en el puto medio, que os dan un 15% de bonos por depositar desde mi link. Lo que quiere decir que además del 15%, todo el mundo que deposite durante todo el mes entráis en el sorteo de este armita. Bueno, pequeña pero matona, 1555,80. Lo estoy leyendo, es lo que cuesta. No me lo estoy creyendo. ¡Guau! Y luego ya, por otro lado, para rematar, digo, voy a ver cómo están las típicas cajas, porque de las cuatro de Porti, porque más abro son estas cuatro. La AK-47, la OVP, la M44 y la M4A1S. Me meto yo en el AK, digo, voy a abrir una cajita de AK a ver qué ha caído. Bueno, como veis, por aquí no ha caído nada, pero claro, es que esto es de hace 16 minutos. Venimos un poco más atrás, hace 23 minutos, una Fire Serpent World World, 410 pavos en una caja de 3. Bueno, vamos a empezar. Por cierto, aunque no os lo creáis, os juro que me ha caído esto en la caja del toro. 27 pavos, ya es hora, por fin. Y diréis, ¿cuál es la caja del toro? La caja del toro es la caja que llevo abriendo infinidad de años, que nunca me cae en nada, que lo único que me cae es esta mierda. Y me ha caído antes la OVP Will Fire, esta en Battlescar. De hecho, soy yo 24 minutos. ¡Pásate! ¿Te imaginas una haul? Bueno, es que estando SkinClub como está, yo ya es que ni me lo espero. Me cae una haul, chapo el vídeo, me corto el cuello, nos vamos, huyamos. ¡Pásate! No llega. Bueno, ya, me cago, me cago. Es que no me gusta nada esta, tío. Los que apostáis relativamente poco, los que metéis poca pasta, os aconsejo las de por tipo. De verdad, o sea, puedes abrir una caja y tener suerte normal, que es llevarte algunas de estas, ganar 7 pavos, 5, palmar un poco, te puede caer una Safari Mesh, una Barroco, te pueden caer mierdas. Bueno, Emerald. No, es que Poker no ha caído una mierda. Bueno, pues si vendéis, abre otro. 2,99, 2,08, palmamos un pavo, dame algo de 4. También os digo que a veces hay que ser conformista. Esto era lo que no queríamos. ¡Qué asco! Comprar rápida. ¡Qué asco! Comprar rápida. ¡Oh! Bien. A la cuarta. Vamos con la de OVP. ¿Qué habrá abajo en lo de OVP? Ah, pues, bueno. No, 46 pavos, hace 34 minutos. Ha habido para aquí un petardo, ¿eh? Ha habido para aquí un petardo. Ojo, me caiga la línea roja. Mierdas que nos pueden caer, lo de siempre. Safari Mesh, también te puede caer cualquier capilar, ¿eh? La capilar es la suelta un montón. Esta es cara. Bueno, estampaban. 29 céntimos en minimal wear. ¡Qué asco de arma! Es que ni cuesta. Suelta algo decente, ¿eh? Bueno, rey gusano. Something good. Bueno, los 38, patrón y un control malo. Y a ver, voy a probar el día de hoy la de Skinclad. Porque para los que no viste ese último vídeo que vino Ney a mi casa, esto es lo que pasó. ¡Qué guarra está! ¿Te imaginas? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? Y a lo mejor de las veces hay que meterlo. ¡Escúchame! Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Es que como nunca cae ese, lo raco, lo raco. ¿Te pones top, top, top? Sí, amigos, sí. Me cayó el maldito carambitlor en esta caja. También os digo que llevábamos una racha horrible. Digo, es la peor caja del mundo. Cuando a mí personalmente me encanta. De buenas a primeras, zasca. En la cara. Repítemelo. ¡Ay! ¡Statrack, recién, por favor! ¡43! ¡43! ¡Perfecto! O sea, cuando te cae la Glock 18, Water Elemental, reza porque palme solo 8. Porque como te caigan deplorables y en Star Trek son 5 y ya hay palmas 45 y son lloros. ¡Ojo! Star Trek, buen estado. 50 pavos en World War, bastante desgastado. Bueno. La tercera y definitiva. M4 Asimov, AVP Asimov, AK Vulkan, Blue Sport, Star Trek, 120 pavos. 55, Minimal War. Vale, me voy, me voy, conforme. ¿Qué acabas de hacer? Un 10%. Muy bien, bien jugado, tío. Muy bien jugado. Vamos a perder nosotros dinero, está claro. Bueno, la cover. También he visto que ha soltado algunos chicharritos agradables en la caja de la cover. Bueno, 32 pavos. Es que han subido un montón las skins. O sea, por cojones, acordaros de esta frase. Por huevos tienen que subir el precio de las cajas. No les sale rentable. Va a llegar un momento que abras lo que abras, vas a ganar. Bueno, a no ser de que te caiga una camaleón, ¿no? 3,57. Compra rápido. 3,79. Compra rápido. 3,39. ¡Gah! 6,63. 36 pavos. ¡Qué hostia! Bueno, nos quedan 742. Cuidado. Hace mucho que no abro una de cuchillos. Butterfly Knife tiene que haber algún petardo. Míralo, tío. Esta la habrá abierto bastante peña, ¿eh? 300 pavos. Estoy abriendo una caja de 300 pavos de cuchillo mariposa del tirón. Suéltame algo tocho, tío. Un fade. Un fade. Por favor. Un fade. Dios te oiga. ¡Hala! ¡Qué pozo, Urban! Más que 220. Esto track. 247. Algo desgastado. Bien. ¿Qué hay de Case Harden, eh? Porque eso es otra opción, ¿eh? Sacarnos algo de Case Harden en plan de perturbados. Minimal Weir. 436. Es un 56. Me voy a ir a la puta, wey. Lo veo venir. Bueno, vamos a hacer una cosita. Una cosita de prueba. A ver dónde cae. Habíamos apostado a la derecha. Como caiga a la derecha. Hasta aquí me pego un tiro en la sien. Seguimos vivos. We're staying alive. Voy a repetirlo porque tengo un presentimiento un tanto extraño. 320. Vamos a meter un poquito más. Un 12%. Si me cae esto, ya está. Risas. Vamos rápido. Va rapidísimo. Hola, ¿dónde vas? ¿Pero qué quieres de mí? Pues estoy rayado. Estoy rayado porque ahora mismo ya es como tengo que sacarla sí o sí. Venga, vamos a por ello. Un 12% amigo. No va mal. No va mal. ¡Frena, frena! ¡Por favor! ¡No me la hagas! ¡Hijo de la gran perra p***! Esto ya es un 30%. 27. 29,82. Te reviento. Venga a la mierda. Hostia, es el peor día de la historia, ¿eh? Es el peor día de la historia. A ver, 436, 56%. Hostia, como la palmemos. ¡Qué suelo inminente! Te vas a quedar al puto borde. Te mato. Te lo juro que te reviento. Te... Guau. 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 Bueno, están todavía las de color Full Summer Cases, que no están ni tan mal. Esta, recordemos que ha soltado los guantes. Os lo confirmo porque me cayeron a mí. Estos. Hombre, cuidado. Que aquí he visto algo muy agradable de 95 pavos. En Factory New. Ni tan mal. A ver la Green Bloom. Mira. Una Emerald Juggernaut. Hostia, Junkarambit. Hace 5 horas. Vamos a dar una oportunidad. Green Bloom caja. La caja de Green Bloom. A mí siempre me dan la misma mierda. No me acuerdo cuál era. Hija de... See you later. Está claro. Está claro que me va a dar esta mierda hasta el infinito. Pero hasta que no me suelte una que no sea una de estas dos, yo no paro. Tal cual. Os lo prometo. 11 pavos. 11. Cuidado. Cuidado, no suelte ahora. Vale, 26. Bueno. 292. La caja del toro. 292. Podemos abrir un M9. Podemos abrir la de AK. Vamos a abrir una de Tito Pouk. Hace muchísimo que no la abro, tío. Aquí la peña sacándose cositas agradables. Me gusta ver que abrís mi caja, de verdad. Yo casi nunca la abro. No es de mis favoritas, mi propia caja. Es que nunca me cae nada. Bueno, es verdad que a veces me suelta la Neon Revolution, ¿eh? 583. Oye, pues mira, hemos palmado 17 centimillos. Suéltame una BP gráfica, tío. Para dejar a la gente Boki abierta. Abierta Boki. Suéltame la bestia. Para la bestia. ¿Algo rojo? Ándate a la mierda. 583. 583. 17 céntimos y 17.34. Se viene premio. No puedo cerrar rápido de alguna manera. Suéltame la amarillo, tío. Esto no se lo ha visto a nadie. Sería la hostia. ¡Oh! ¡Joder! ¡Frena! No, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Comprarámina. 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 Vale. Bueno. Bien. Podemos decir que hemos palmado. Vamos a abrir una de cuchillos. No. De estos no. De los gordos. De los agradables. ¡Ah! 159. ¡Guau! 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 ¡Hala! No, no. Esta caja está hiper chetada. ¿Aulán? Aquí viene papá para recuperar. Madre mía. Lo que hay en la Despensis. No hay caja, por favor. Esta que si nunca la abro, como están los cuchillos de por tipo, me da un asco abrirla. ¡Pásate! Hija de... Bueno, igual no palmamos mucho. Ah, casi nada. ¡Ah! Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha hecho un hijo. Me ha hecho un hijo. Me ha hecho un hijo. Ya puede caer esta. Eh... Creo que va bastante lenta, apurada. Me la va a hacer exactamente igual que antes. ¡Guau! This is so fucking amazing. Bueno. Pues aquí hemos venido a jugar. Vamos a por este, porque luego lo gradaremos también a un por dos. Ya puede caer a la derecha. Esta sí que va bien, ¿no? O se va a quedar en el puto borde otra vez, te reviento. ¡Vamos! 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 Tranquilidad y buenos alimentos. Esto. Y vamos a ir... Si tengo 436, estaría bastante guapo. Hombre, es que si me saco esto, ganamos pasta. Me la voy a jugar a hacer una cosa aquí. ¡Derecha o izquierda, equipo! ¡Tres, dos, uno! Vale, tapo. Tapo aquí. Perfecto. Yo no lo estoy viendo. Os lo juro por mi madre. Os lo juro por mi madre que no lo estoy viendo. Tres, dos, uno. Girando. Le he dado ya. Está girando. ¡Guau! ¡Guau! Puede ser que no caiga ni pollas. ¡Hala, qué pozo! Pues hay que hacerla. ¡Hostia! Butterfly Night, Doppler Factory, New 49,7%. ¡Hostia, cómo me vaya el pozo! ¡Guau! ¡Patina, patina, patina! ¡Patina infinito! ¡No me la puedes hacer en el borde! ¡Te reviento otra vez! ¡Vamos! Bueno. Bueno. Adiós. Mirad que yo muchas veces me conformo. Hoy no. Hoy la página no está tan mal. Los upgrade molan, pero me ha jodido bastante. Suéltame algo tochísimo. Buenísima. El que quería. El scorchet. ¡Qué guapo está! Guau, 122 pavos pozo, ¿eh? ¡Ojo al night! Por favor, buen estado. ¡Ay! ¡Qué guargo de mí! No sé cómo me la voy a jugar ahora. 1.140. Guau. 1.140 pavos. ¿Qué cojones? 1.140. ¿Tarifa? ¿Cómo llega la tarifa? ¿Y qué ha pasado conmigo? ¿Qué me ha sacado? ¡Hala! ¿Qué me intento sacar? Tío. Es un 62%. Es que me voy a ir a la mierda ya, tío. Es que me voy a ir a la mierda ya, tío. Llevo varios subcreditos on-in. Llevo varios subcreditos on-in. ¡Qué feo va! ¡Qué feo va! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡No! ¡En el borde no! ¡En el borde no! ¡Vamos! ¡Vamos, mi niño! ¡Claro que sí! ¡Pakasiti! ¿O se me lía otra vez? ¡No, no, no! Ya está. Ya está. Fuera, fuera. 0.0.0%. 0%. Repetirlo era suelo y lo sabemos todos. Dios, recién fabricado. Esto cuesta muchísimo dinero. Se nos acaba de ir, ¿eh? Por aquí lo tenemos. Cuchillo, mariposa, masacre, recién fabricado. El más barato. El más barato se está vendiendo a 884. O sea, como tenga buen flat, yo ya me vuelvo loco. Y por otro lado, recordaros. Descripción del vídeo. Skin class. Si pincháis desde... Os saldrá una pantalla en medio. Venís referido por Poké. Te damos un 15% de bonos. Y además del 15% de bonos, entráis automáticamente todos los depositantes en el sorteo de este AK Loto Silvestre en bastante desgastado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!